Hola a todo el mundo, soy Kebasatron y estamos aquí en Sonic Unleashed parte 7, puede ser. Y bueno, estamos aquí, terminamos el nivel del Wereog y ahora nos toca ir al siguiente sitio, que me parece que va a ser aquí, por la lucecita está misteriosa, así que vamos a tirarle para allá. Bueno, fuimos al templo de Gaia, por lo que imagino que ahora lo que toca es hablar con el profesor. Esto ya nos lo dijo, ¿verdad? A ver si por aquí. Y esta señora, ¿qué querrá? Sigue diciendo lo mismo de la otra parte. Y ese señor de ahí. Estos no les puedo hablar. Pues vámonos. A ver. Si lo recordáis estaba enfadado y se comió un bocadillo gigante. Vale, parece que la está liando por aquí, así que vamos a explorar. Supongo que ahora nos tocará la misión diurna de... Me saldrá. Espagonia. Bien. Pues nada, vamos para allá. Vale. Pues no lo sé, la verdad. Igual esto. Me falta la fase diurna, ¿vale? Pero es que también me falta... Ah, ahora puedo activar esto. Es verdad que lo desbloqueamos antes. Vale. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? ¡Oh! Vale. Pillamos estos anillos. Así que ahora hay que resolver esto, pero no me acuerdo muy bien cómo. ¡Oh! Por aquí. Vale. Activo esto. Pistón aquí. Vale. Y ya estaría, ¿no? Bueno, pillamos esto de paso. Y pillamos eso de ahí, ¿no? Ahí atrás. No hemos podido. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pillar esto. Perfecto. Y así es como se hace. Mola, ¿eh? Me gusta mucho el rollo de que Sonic vaya aprendiendo habilidades, la verdad. Está muy chulo. Ahora nos han quitado el rayito de aquí. Y ya podemos ir sin problema. Así que ya podemos avanzar. Perfecto. Perfecto. Vale. Ya que tenemos turbo, vamos a gastarlo, ¿no? Me queda el límite. Pero el mega límite, ¿eh? Pues se viene esta fase. Así que vamos para el momento y listo. Por si nos sale una escena luego y nos jode. Bueno, chavales, aquí estamos en Spagonia. Y bueno, quiero decir, a ver, el nivel no se me ha grabado, ¿vale? Lo siento. Así que voy a recrear lo que hice, que fue básicamente recoger todas las cosas que había. Que me encontraba, claro, porque no me iba a parar a buscar y que me sabía de memoria. Y eso, básicamente. De esta me di cuenta a tiempo, así que no hemos perdido mucho. Solo hemos perdido este nivel, así que lo recreo y listo. El atajo que había por ahí lo cogí y había una medalla, pero ¿para qué lo voy a recrear? Si ya lo sabéis, ¿no? Lo mismo aquí. Vamos. Vamos a acabar rápido porque creo que este es el tercer intento que hago en este nivel y me da mucha pereza seguir. Así que, vamos. Tío, es que no sé, la puta equivoce lo que quiere, tío. No mola nada. No mola absolutamente nada. Vamos. Venga. Y aquí había una medalla lunar, sí. Es cepillada de camino, perfecto. ¿Ves? Es que hay algunas que te las dejan de camino, no sé. No es tan difícil cogerlas. Perfecto. Pillamos estos anillos que nunca vienen mal. Y bajamos. Y ahora toca bajar por aquí. Que había una cinta de vídeo por ahí escondida mientras bajábamos por aquí. Pero ya la recogí y como se guarda todo, mirad, es que me faltaban dos lunares y ya está, ¿sabes? Lo tenía todo cogido. Y aquí había un vinilo, que me costó también pillarlo un poquillo, pero no lo cogí. Y bueno, básicamente. Y estaba comentando que ya va tocando que saquen a Lisa en Play 4, ¿no? Que en plan, a partir del Adventure 2, plan Heroes y ese rollo, no sacan nada. Plan Heroes, que está en Play 3 y ya está. Plan de sistemas actuales, sí. El Shadow, ni eso. Bueno, en Japón sí. El 2006, mejor ni hablamos, ¿no? Al Lear, en ningún sitio está Colors, en ningún sitio está Generations, en PC y ya está. El Lost World, en PC. Es que, no sé. Al Lear, por ejemplo, debería estar en PC y en consolas actuales. Generations también debería estar en consolas actuales. Lost World, es que necesita estar en consolas actuales porque salió solo en Wii U y ya sabéis que en Wii U se queda todo. En el sentido de que, o lo conoces ya o te jodes. Porque en Wii U se han quedado juegos. El Pikmin 3, por ejemplo, no ha salido. El Nintendo Land tampoco. Algunos sí los ha relanzado Nintendo. El Sonic Boom tampoco. Aunque bueno, Sonic Boom mejor que se quede ahí, ¿no? Pero ya me entendí. Es que claro, hay muchos juegos que se pierden por quedarse solo en una consola. Ahora, el Unleash, si no tuviera Xbox One retrocompatibilidad, lo primero de todo, no os lo podría traer. Y lo segundo, nadie podría jugarlo hoy en día. A menos que tuviese la consola, claro. Pero es que, ¿me entendéis, no? ¿Veis por dónde voy? Sega no relanza los juegos y no entiendo por qué. Sobre todo ahora que estamos teniendo un vacío entre juego y juego. Estamos en 2020 y último Sonic principal. Hacido Sonic Forces que es de 2017. Pues no sé, no entiendo cómo es que no relanzan los juegos. No lo entiendo. Además es Sonic, siempre va a vender. Poco a poco siempre vende, no sé. Y además es un juego que ya está hecho. Van a ser prácticamente ganancias todos. Que es que ni siquiera te estoy diciendo, vale, sácamelo pero con nuevas cosas. No, simplemente relánzamelo. Pero, eso sí, si me lo puedes relanzar a 60 FPS es perfecto porque le hacen falta. Pero quitando eso. A ver, aquí cuidado. Lo hemos hecho bien. Esta zona es muy peligrosa, ¿eh? Muy, muy peligrosa. Crisis evitada. ¿Qué ha pasado? Me frena. Ah, vale, es que no tengo turbo. Lo que no sé es si por aquí habrá alguna medallita. A lo mejor hay alguna escondida, pero no caigo ahora mismo. ¿Llegaremos a los 1000 rings? A ver si nos pillamos todos, nena. Vamos a intentarlo. Venga, venga, venga. Sin pararse, Sonic. Para mí que no llegamos a los 1000, ¿eh? Pero sí llegamos a los 900 y pico. Bueno. Ahí está. No está mal, ¿no? Muy buena nota. Y muchísimos anillos. 950, tío. Bueno. Pues aquí estamos. Ahí están nuestras recompensas. Y todo esto va a irse para el lobito. Perfecto. Nivel de fuerza aumentado. Pues el siguiente es la vida. Y voy a sonar un poco. Parece que no podemos entrar en el templo de Spagonia, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues entonces vamos a echar un vistazo en Xunon. ¿Por qué no puedo? ¿Exactamente? Bueno, pues nada. Si Chip me dice que no puedo, ¿será que no puedo? Pues nos vamos. Joder, qué rápido. Rapidísimo. El puto rail ese. Querían que me fuese a Xunon, ¿no? Pues nos vamos a Xunon. Bueno, depende. ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? 10 minutos. Aquí nos faltan dos lunares. Así que las pillamos. Hacemos lo que sea que tengamos que hacer aquí. Y para afuerita. Qué bonito es. Es que es súper bonito. No sé cómo no lo han relanzado. Es que no tiene sentido. Es un juegazo. Es un juegazo. Hola, Peter. La vieja esta. ¿Qué te creías? ¿Que no había visto esto? ¿O qué? Me falta una. ¿Qué está aquí, por cierto? Xunon en el agua, ¿eh? No le da miedo. Qué valiente. Y yo. Aquí lo cubre, Pecha, ¿eh? A ver, ¿qué dice este hombre? Este, este, este. Me había rayado porque este era de otro país y pensé que era un bug. ¿A ver? Vaya. Bueno. Habéis visto que... La gente se va moviendo ya, ¿no? Había uno de Empire City en Spagonia y ahora hay uno de... ¿Cómo se llamaba el sitio este? ¿Cómo se llamaba? Mazuri. Uno de Mazuri ha venido aquí a Chun-Nan. Que no sé por qué. En esta época, pero bueno. Ha venido. ¿Y este hombre? Colocada esa que me lleva. Parece que los robots de Eggman están amenazando el poblado. ¿Está flotando? ¿Está flotando? ¿O es que salta? Me parece que está flotando un poquito, ¿eh? Bueno, da igual. ¿Vale? Este lugar apesta. No, pero si es tu país, ¿no? Vale, nada, nada, da igual. A ver. ¿Otra vez el pájaro ese? Vale. Supongo que tendremos que ir hasta allí a arreglarlo. Mira a esta familia jugando a lo que sea eso. ¿Y el señor gordo? No creo que hayan venido a por la comida, pero vale. ¿Y esta señora? Tío, no puede ser que no puedas ni dormir. Vamos a salvar este mundo. Vale, vamos. ¿Y estos? Es que han venido aquí también estos, ¿eh? Claro, según se une el planeta pueden viajar. No sé qué ha dicho la vieja, pero bueno. Qué bonita, la verdad. Menos mal que me lo ha dicho. Muy chula, muy chula. Es preciosa. ¿Y esta? Brenda. Bella, profesional, enganda. Esta es periodista. Creo que me acuerdo de este personaje. ¿Pero no me haces preguntas? No. Ah, sí. Es que, no sé. Este tipo de interacciones son fantásticas. ¿Te imagino? ¿Qué? ¡No le he dado! Ah, será que no hay tiempo. O sea, que hay tiempo. ¿Cómo se llama la gema? Se inventan los nombres, pero mola un montón. Vale. Doctor Milkman. Es que se pasan de la raya, tío. Son unos cachondos. Shadu de Hedgehog. Shadu de Hedgehog. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Te imaginas? Me imagino solo diciendo, Shadu de Hedgehog, solo para trolear. En plan, para que Shadu sea buscado por la policía y eso. Joder, es que no he podido responder la primera, no sabía que había cronómetro. Vamos a hacerlo rápido. Venga. Ahora me las preguntan en otro orden, ¿no? Vale. Dark Gaia Chicken. Casi la lío, ¿eh? Doctor Milkman. Obviamente. La verdad es que me imagino a Sonic, de verdad, lo repito. Me imagino a Sonic diciéndole a esta chica, Shadu de Hedgehog para meter a Shadu en problemas. Me lo imagino. Plan, troleito de colegas. Vale. Me las sabía todas, ¿eh? Yo soy un profesional en esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Podemos entrar aquí. Y visitar la fase diurna. Pues sí, a lo largo del juego nos vamos a encontrar a Brenda, que nos hará distintas preguntas. La verdad es que es un juego muy completo, como he dicho, 300.000 veces y deberías jugarlo todos. Que me pongo nervioso, tío. ¿Esto es agua? Aquí hay físicas de agua, ¿no? Pues la hemos encontrado de casualidad. ¿Jefe? Ah, vale. El de... El que hicimos. Pensaba que era otro nuevo. Pero no, es básicamente un mundo por jefe, ¿vale? ¿Y esto qué es? Parece el de Fantasy Zone, las alas. A lo mejor se han basado en ellas o simplemente coincidencia y punto. Bueno, no importa. Tampatos ligeros como el viento. Podrás acelerar incluso en medio del vuelo. ¿Eso qué es? Ah, que ahora tengo el turbo aéreo. Vale. Bueno, pues manda el turbo aéreo. O sea que hemos perdido el ataque en Light DAS aéreo. Pero... Sí, sí, muy guay. Pero yo estoy buscando las medallitas solares de siempre. Vale. Mola. Es que vas resolviendo los mini-puzzles y eso que te plantea el juego. Es que... Es que no tendrían por qué hacerlo, pero lo hicieron. Y está de putísima madre. ¿Dónde estoy? No sabía dónde tenía que ir. ¿Y esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Cuatro? Me queda igual que antes, lo siento. Igual aquí hay algo. Sé que subimos aquí por la noche, pero a lo mejor por el día salía algo distinto. Pues sí. ¿Ahora podemos? No podemos. ¡Ay! Me han troleado. Pues ahí había un coleccionable. Bueno, ya lo pillaremos en otro momento. Ahora mismo no podemos. Vamos a coger... Esto. A ver si puedo acomodarme un poquito la cámara. Ahora. ¿Qué? Se pongo que le he dado tarde. No sé qué decir. Venga, vamos a subir rápido. Que sí, coño. Que yo llego con esto. Pesado. ¿Ves? Si es que ahora sí, pero... ¿Y esto? ¿Qué? Me ha tirado literalmente. Joder, macho. Qué cojones. Pensé que iba a correr, ¿eh? Será que no pillé la velocidad. Ay, Dios mío. Es que muero tontísimamente. Es que no sé por qué soy así, tío. No sé por qué soy así. En vez de jugar como debería, siempre hago cosas raras. ¿Qué? ¿Voy a coger eso? ¿Qué? Ya está. Y la otra supongo que no la podré pillar porque está con lo del lightdash y no tenemos el lightdash. Así que F. Manzana. Estoy listo. Pues venga. Vamos a ver qué tal se nos da este nivel. ¿Hay algo aquí? No. Muy bien. Muy bien. Subimos por aquí. Cogemos el regalo. Bien. Ahora vamos por aquí. ¿Y esto? ¿A que no lo sabías? Pues sí, hay un secreto ahí. ¡Toma! Y no hemos muerto el primer intento, ¿eh? Toma, vamos. Sí, yo frena, frena. Que se me había olvidado que ya había algo. El robot ahí disparando. No voy a... No, 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 no. No. ¿Vale? ¡No! Vamos. Tío, si siempre lo hago bien. ¿Por qué justo cuando grabo no me sale? Bueno. La medallita ya estaba cogida, ¿eh? ¿Ves? Es que esto lo hago bien siempre. ¿Por qué cojones lo he hecho mal ahora? O sea, ahora no, antes. Vale. Perfecto. 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 Como podéis ver, ya sé bastantes partes del nivel. Bien. ¡Tómalo! ¿Qué pasa? Eh. El librito. Me he dado cuenta de que en mi partida normal principal me falta solo una cinta de vídeo. Solo una. Y no tengo ni idea de dónde puede estar. Vale. ¿Aquí hay una medalla escondida en alguna cinta? Sí. Aquí. Bien. Menos mal que me di cuenta. Vale. Esto es peligroso, ¿eh? Os aviso. Aquí podría ser que muramos. Me he dejado una medalla. No es mi guardia. Y aquí es donde vamos a morir. Porque claro, voy a intentar pillar la medalla. Me la he dejado. No, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Vale. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué era lo que le hice? Vale. ¡No! Me la he hecho dos veces. Es que por el agua las físicas son distintas. A ver. Perfecto. Rings. Vale, ya está. Con los rings eso estamos hablando. ¿Y aquí había algo? No me acuerdo. Bueno, no lo he visto a primera vista y me pillo igualmente. He saltado viendo una medalla, tío. Es que me rayo. ¿Podremos volver? ¿Creéis? Pues sí. Es que a ver. Si no las veo, no las veo. Pero es que si las veo y me las dejo, me da algo. Ahora. Ya está. Perdonadme que sea así, tío. Es que soy así. Ya me ha dejado algo, ¿verdad? Es que te lo ponen perfecto para que tú saldes y hagas esto. Esta vez solo era un atajo, ¿no? Pero me lo estaba dejando, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Venga. ¿Cómo vamos de tiempo? Eso. No estabas grabando. No me puedes hacer esto, tío. Vale. No pasa nada. Puedo solucionarlo. Grabo lo que ha pasado. Y empiezo a grabar desde aquí. Vale. Vale. Qué agobio, tío. Qué agobio. Vale. Es que si no me dan en laidas, hay que hacerlo de otra forma, ¿sabes? No. Me equivoqué de camino. No quiero, tío. Me equivoqué de camino. Pues nada. No me gusta nada dejarme las cosas, tío. Vale. 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 En toda la frente. ¿Qué coño, tío? No me ha dejado subir, ¿por qué? Es como que el escalón está un poquito movido, ¿no? Y me chogo con él. Bueno, pillamos esto. Fallo mío. Me pasa mucho aquí en este nivel, ¿eh? Mira que es para transformeo 3D guapo. Pues nada. Tengo que ser un manco de los cojones. Esto lo pillo. Vale. Es que, como no le pillas bien el truco... Y claro. Yo soy más malo que malín. Vale. Vamos a bajar despacio, con cuidadito. Qué guapo, por cierto, el efecto. Nos falta una medalla, ¿eh? Sería épico encontrarla, ¿eh? Uf. Ahora, ¿estará aquí? Pensé que estaría aquí. Sería muy buen escondite. Pero no. No es el caso. No creo que nos haga la perrada de ponérnosla por aquí, ¿no? Porque entonces no la veríamos. A ver, es que no sé qué esperas que haga. Si me dejáis sin rings, ¿qué le hago? Eso me recuerda... Al Colors. Porque en el Colors hay un robot que es muy parecido a este. Que es básicamente el mismo, solo que con otro modelo. Y... En ese hay muchas veces en las que no puedes saltar. Entonces, te comes lo que te tires sí o sí. Y si no tienes rings, pues adiós. Sé que aquí hay una, creo. Me lo he inventado, entonces. No está aquí. ¿Y por qué me suena que había una, tío? ¿Seguro que no hay nada? Pues no. Porque el juego me ha dicho que no. Literalmente me ha dicho... No, por ahí no vienes. Una D. Pero Sonic, no te pongas triste, tío. Bueno. Lo dejamos aquí, ¿no? ¿Alguna escenita o algo? No. ¿Y qué tenía que hacer yo aquí? Es que... No sé. Me dijeron que viniese aquí. No será para hablar con este caballero, ¿no? Porque no voy a hacer transmisiones, básicamente. Este aquí Pedro, aquí Joaquín, aquí Miles Morales. ¿Alguien más? ¿No? ¿Y esta señora? Parece que tengo que ir a verle. ¿Lo vemos y ya directamente nos vamos? Ya que nos falta solo eso. Pues venga, vamos para allá. Es por mostrar algo de historia. Porque en este capítulo no hemos mostrado nada, realmente. No, no se me ha ocurrido. Y mira que hemos pasado por la tienda y todo, ¿eh? Estoy intentando hacerlo de la cámara de fotos. ¿Y esta niña? Ya, la verdad es que pienso igual que él. ¿De qué está hablando? Vale, definitivamente aquí algo más mal. Pues venga, vamos. Mola esto, en plan. Es que son misiones que realmente no tendrían por qué estar. Pero aquí están. Simplemente para el que las encuentre y las quiera hacer. En nuestro caso. Y ya ves tú el problema. Más contenido, adelante. Es que... Ya no hace los juegos así, tío. Ya no. Suena mucho a boomer esto, ¿vale? Pero es que es así. Ya no lo hacen. Ningún Sonic. Después del caballero negro. Ha tenido este tipo de cosas. Porque en el caballero negro también había misiones secundarias y eso. No al nivel de alista, obviamente. No estoy diciendo eso. Pero lo tenía. Sonic 2006 también lo tenía. Y mira que el juego es lo que es. Pero a partir del caballero negro... Todo juego es de tres horas y ese rollo. Tío, es que... No sé. Se me está alargando el vídeo por tonterías. Estoy en plan... ¿Qué estoy haciendo con estos bichos? Vamos a matarlos bien, ¿no? ¿Te imaginas que te cachondeo? Me deja en plan irme de la ciudad. No, no. Pero habría estado muy gracioso. En plan, en medio de un exorcismo. ¿Puedo destruir esto? Quedaría bastante feo destruirles el bar. Se me acaba el tiempo ahora que me fijo, tío. ¿Y yo, cabrón? ¿Qué mala leche tiene este hombre? Bueno. Perfecto Un poquito de experiencia no viene mal Y ya está Hemos salvado a una persona ¿Ves? ¿Ves? Es que literalmente El juego te presenta tantas cosas guays Ese es el que te va dando pistitas ¿Esta chica le irá bien? Pobre La verdad es que siento pena Amy La verdad es que sí Tienes toda la razón Amy Fotito guapa No nos hemos desperdiciado Hombre que está aquí el profesor a la vez Pero lo cual que quiero Puto chip viciosillo ¿Cuántas fotos le habrá echado a Amy ya? Bueno vamos a hablar con este tío Se acabó el vídeo Vale Pues ya está Aquí queda todo Pues esto ha sido todo chavales Se despide que pasa Tron Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!